¡Suscríbete! Yo antes estaba segura de que me gustaba este perfume. Pero ahora voy. Pruebo este y resulta que me gusta más. Lo digo en serio, Fer. He estado pensando y sé lo que quiero. A ti. Yo no como con ese maricón. Maricones aparte, estoy segura de que se vería muchísimo mejor. Guillermo, no me provoques. ¿Este ganet no es tuyo? Sí, sí lo es. Pero si esto es un hombre... Esther, ¿conscientes en contraer matrimonio con Macarena? Sí, claro. Os declaro legalmente casadas. Un día me enfrenté a él y dije cómo me sentía. Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Ya se te pasará, ¿vos lo sabés? A lo mejor no se me pasa. A lo mejor... me he enamorado de ti. ¿Pero cómo te vas a enamorar de mí? ¡Pero soy una tía! Mira, Marta, déjame en paz. He evolucionado muchísimo. Entiendo que un poco como reflejo de la sociedad también, ¿no? Que los creadores queremos representar el mundo en el que vivimos y hacer un esfuerzo porque todo el mundo se ve identificado con los personajes que creamos. Yo creo que es que en el origen de todo esto aparecían personajes gays, pues siempre eran una caricatura. Esto, el cine español, sobre todo lo que hizo es caricaturizar los personajes homosexuales. Hemos pasado de unos estereotipos, pues eso, en los 90 y con toda una herencia que llevamos de toda la caspa, del tardofranquismo, el landismo y todo eso. Y creo que han ido ganando visibilidad y sobre todo que se han ido rompiendo esos arquetipos. Lo bueno es que es un reflejo de lo que es la realidad. Quiero recordar que había muchos personajes de comedia, ¿no? La peluquería aparece, el peluquero, y es homosexual. O sea, un poco el alivio cómico que hacía los chistes del que se reían a su costa. Una vez ya llega el nuevo modelo de series, que llega en los 90, ¿no? Ahí empezó tímidamente, porque yo creo que la sociedad era muy conservadora y las cadenas también en ese momento. Yo me acuerdo no solo ya por temas, a lo mejor, homosexuales, sino el tema del sexo, incluso heterosexual, lo teníamos que tratar con muchísimo cuidado, porque yo creo que la gente no estaba acostumbrada todavía a ver a adolescentes, por ejemplo, como el caso de compañeros, o a salir de clase, ver determinadas cosas. O bebían en una trama y eran, ¡ah, los adolescentes beben! Y digo, ¡ah, los adolescentes beben! Esto lo hemos descubierto América. Creo que hay algo importante que ha ocurrido en los últimos años, que es que los personajes han dejado de ser el personaje gay de la serie, o la lesbiana de la serie, para empezar a ser personajes con una historia propia más allá de a quién amen, ¿no? El ser el gay ya no es lo que define un personaje, sino que tiene mucho más volumen. Entonces sí que hemos pasado, pues eso, del mariquita, eso que da color, súper estereotipado, y que sobre todo se usaba en comedia o las tramas más dramáticas, ¿no? De no me acepto, no me aceptan y tal. Ya no se queda simplemente en algo como es un chico gay o es una chica lesbiana. Es que empezamos a hablar ya también de bisexualidad, empezamos a hablar de transexualidad. Creo que estamos dando muchos pasos adelante para enseñar un espectro mucho más amplio de lo que se hacía antes. Es cierto que todavía sigue quedando un sector conservador, que a lo mejor es un tema que todavía le duele y le molesta, pero yo creo que desde luego la evolución en estos 20 años, más o menos, ha sido muy grande. ¡Ay, Willy, Willy! Después de media vida, ¿eh? ¿Y a ti? ¿A ti quién te iba a decir que ibas a volver al armario? De tío Willy me acuerdo muy bien. A Andrés le gustó mucho ese primer guión y ya Valerio Lazarov le llegó la oferta por parte de Pajares de hacer esta serie. La llevó Televisión Española, la compró y así empezó todo. Pero es verdad que supuso mucho, supuso mucho porque era la primera vez que no es que saliese un homosexual, es que toda la serie pivotaba en torno a ese homosexual que interpretaba Andrés Pajares y a su novio. Y sabíamos que era un terreno minado, con dificultades. Hubo críticas muy adversas por afrontar esta temática. Hicimos muchas, cuando digo muchas, digo por lo menos 10 o 12 reuniones con organizaciones gays. ¿Cómo les gustaría que debería ir la serie? ¿Cómo deberíamos dibujar los personajes? Rogándonos que huyésemos del estereotipo. Y eso hice, en ese sentido la serie fue muy digna. En fin, huimos de lo que entendemos por la pluma. Aún así hubo algún tono que a mí me parece que fue exagerado, algún gesto que sobraba. Pero bueno, la serie fue en ese terreno, fue digna. La recuerdo con cariño porque era un riesgo. Sabía que estábamos metiéndonos en un terreno desconocido. Llevábamos mucho tiempo pensando en hacer una trama homosexual. No sabíamos si con un chico o con una chica. Pero teníamos un problema. Y es que teníamos ya tantísimos personajes en compañeros. Y dices, bueno, si hago una trama, que pensamos hacer una trama de temporada. Dices, claro, tengo que meter un trío. Por ejemplo, para que amor, no amor, dale, con este. Entonces decíamos, tres personajes nuevos. ¿Cómo vamos a meter tres personajes nuevos? Tenemos ya 35 personajes en compañeros que no había manera de darles hueco. Entonces por eso decidimos rescatar al personaje Marta. Que lo habíamos tenido un poquito apartado. Y con uno de los nuestros, que era Lara. Pero era complicado por eso. O sea, eso es lo que más nos costó. Era decir, cómo encajamos una historia entre todas las historias que hay. Tienes que contar la historia de Kimi. La historia de Julián González. Y de repente otra más. Era difícil que cupiese si no estaba planteado así desde el principio. Y eso nos condicionó un poco para hacerlo. Hoy en día habríamos hablado más, a lo mejor, de que era bisexual. O de que no sabía que era lo que quería. Porque había estado liada con Suso. Pero de repente, luego, bastantes temporadas después, le gustaba Sara. El personaje de Lara de Miguel. Y yo creo que estaba confundida. Y no tenía del todo claro todavía su sexualidad. Pero lo que era evidente es que de repente tenía una especie de amor. Que era muy claro y que de repente lo sentía. En una trama concreta por el personaje de Lara de Miguel. Y también sí que jugamos un poco, creo recordar. Aunque ya ha pasado mucho tiempo. A que a Lara le molestaba un poco. O sea, que yo creo que eso era una cosa que estaba bien. Porque reflejaba bastante esa época. Hoy en día también en los colegios. Yo tengo chavales de esas edades. Se acepta con más naturalidad. Aunque siga habiendo problemas. Pero se acepta con más naturalidad. O sea, pero imagínate, hace 20, 25 años en el colegio era una revolución. O sea, un chaval era gay, una chica era lesbiana. O sea, era un tema muy conflictivo. Y entonces nosotros lo reflejamos un poco. Que los personajes no reaccionaban del todo bien a cuando se enteraban que había alguien enamorado de ellos. Que si quieres ir al psicólogo porque estés confusa, vale, pero si eres homosexual, él no te va a cambiar. Lucía, ¿qué es...? Marta, no te pasa nada malo. Lo que sientes es maravilloso y tienes todo el derecho del mundo a sentirlo. Por un hombre, por una mujer. ¿Qué más da? ¿Por qué va a ser malo querer besar a alguien? Que nadie te haga sentir mal por ser tú misma. Nunca. Diana entró con unas cosas que definían al personaje. Era una actriz, era verborreica, tenía el punto de ser marciano. Medio inspiramos, pues tenía mucho de Phoebe, de otros personajes así como más. Decidimos hacer como un descubrimiento de su homosexualidad como trama horizontal dentro de Siete Vidas porque era un conflicto muy chulo. Además, teníamos personajes como Paco Jimeno, como Sole, que le podían dar como unos puntos de vista muy locos a ese despertar sexual o ese. Y una vez realmente Diana se convirtió en... No se convirtió en lesbiana o descubrió que era lesbiana, nos abrió un mundo que, como te decía antes, no limitábamos solo. O sea, una parte de su vida era como ella vivía su sexualidad y sus relaciones afectivas, pero tenía mucho volumen, porque Diana era muy marciana, era actriz, hacía proyectos loquísimos. O sea, todo ayudaba un poco a darle volumen al personaje. Por el poder que me confiere la Constitución, ya que soy persona ilustre y oficiante por el quinto turno, yo os declaro... Oiga, señora, esto me lo paga aparte. La cosa es cantar, la cosa es que... Yo os declaro marido... Bueno, mujer y mujer. ¡Viva el novio! Y hicimos una trama horizontal en la que se conocían, se enamoraban y terminaron casándose y luego rompieron. Estuvo este arroyo por en medio, fueron unas tramas muy divertidas. Y decidimos, creo que también poco por influencia de Friends y su boda lesbiana, pero nos hizo mucha gracia, una gran tradición de las series y de las sitcoms es terminar temporada con boda. Entonces decidimos terminar una de las temporadas con la boda de Diana, y Nieves, que ofició el Gran Wyoming. Nieves era militar, de la Marina iba con un uniforme blanco a lo oficial y caballero. Y la verdad es que... Bueno, nos aventuramos, fue como cuatro o cinco años antes de la llegada de Zapatero el poder, pero realmente era algo en la calle que no te cantaba, que realmente hubiera una boda entre dos mujeres en televisión. Pero no fue nada de, uuuh, estos se han roto. No, no. Pero hagamos con naturalidad, nos dio pie a una trama muy divertida y cerramos una temporada con una boda que es un poco comilfo. Y yo lo, la verdad es que me lo pasaba muy bien. Es que yo la recuerdo con mucho cariño. Y teníamos una actriz que lo entendió y lo defendió muy bien. Esther era una enfermera a la que le iba siempre muy mal en cuestiones amorosas. Charlando en el equipo, no me acuerdo quién dijo, es que Esther nos ha salido lesbiana. No sabemos por qué, pero el personaje nos ha salido una mujer lesbiana. Y entonces empezamos a darle vueltas a aquello, lo tuvimos a punto una temporada, pero después lo paramos, pero por cuestiones, porque ya teníamos, o sea, no era por censura ni nada de eso, sino porque ya teníamos varias parejas en aquella temporada y entonces un par de temporadas después lo retomamos. Ah, hola. Si me vas a echar otra bronca me vuelvo a prima. Lo siento, creo que me he equivocado, ya sé que no eres la mala enfermera. Soy médico. Yo soy Esther. Muy bien. ¿Puedes decirme dónde consigo una bata? Sí, claro, doctora. Por aquí, sí. Mi idea era hacer algo muy feliz. O sea, de repente llega un personaje que siempre ha sufrido en estos temas amorosos y no sé qué, que no aspira mucho en la vida, bueno, pues llega el príncipe azul y la toca con la varita. Y entonces el príncipe azul era Maca. Maca era una mujer bellísima, que era médico, que era de buena familia, que era triunfadora, no sé qué, y de repente se fijaba en aquella chica a la que todo en la vida le había ido mal. Y bueno, pues realmente, como te decía antes, a mí me preocupaba mucho más el tema de que la historia funcionara y que nuestro público se identificara con Esther. Si a Esther le ha ido bien en la vida y ha conseguido lo que quiera y se ha dado cuenta de lo que quería y todo eso, ¿por qué al público normal no le puede pasar? Y entonces me preocupaba más aquello que el tema de que fueran dos mujeres lesbianas. Yo ya no puedo contenerme más. Necesito darte un beso. Me van a pillar, Esther. Uno rápido. ¿Estás segura? Segura, segura. Yo desde el primer momento supe que Maca tenía que ser Patricia Vico. Hicieron dos personajes maravillosos, hubo química entre ellas. Yo los recuerdo como dos de los personajes más bonitos que he escrito nunca y probablemente la historia más bonita que he escrito en una serie. Todavía encontraba en internet las escenas más memorables, ¿no? El beso del ascensor, con Héctor allí diciendo el amor entre mujeres y ellas dos mirándose por detrás. Me acuerdo el día de la petición de matrimonio entre las dos, que aquella la escribí yo. Maca no había llevado anillo. Y entonces la otra le decía, pero ¿qué petición de matrimonio es esta? Es un desastre. O traes un anillo, no me caso contigo. El capítulo de la boda, un capítulo muy, muy bonito de hacer y estupendo cuando la abuela de Esther le decía y el chico este con el que te casas, y le decía a Esther, es chica, abuela. Y le decía, ay, déjame a mí, con esas cosas, no sé qué. Entonces nos lo pasamos muy bien. Pero claro, pasaron muchas temporadas y ya había que meterles cosas nuevas. Y entonces ya fue, ya llegó Carolina Cerezuela, que también lo hizo muy bien, ya se entrevesó todo. Pero claro, dejó de ser aquella historia pura del principio que fue la que nos emocionó a todos. El conflicto era en que dos personas que se quieren tienen que vencer muchos problemas para llegar a estar juntas. No recuerdo que hiciéramos hincapié en que eran homosexuales. O sea, eran personajes. Y que eran homosexuales, pues era una parte de las características del personaje. El que hacía Jancor, en motivos personales, era un chaval adolescente, tendría 17, 18 años. Vivía, claro, en una familia con muchísimo dinero, aparentemente muy tradicional. Y él vivía su homosexualidad como un poco, como un trauma. Porque además se daba el hecho de que él se enamoraba de su mejor amigo, no se atrevía a dar el paso. A la vez fingía con Tania, que era el personaje que hacía de goña maestre, como para intentar ocultarlo. Y curiosamente esto, que puedes decir, esto puede estar ya superado, estos traumas, estas salidas del armario tan tremendas. Yo recuerdo una de las cosas más bonitas que me ha pasado en esta profesión de guionista es recibir un mail de un chico en esa época diciendo que él estaba viviendo exactamente el mismo proceso por el que pasaba Jan Corne, que nuestra serie le había ayudado muchísimo. Y que precisamente, aunque se viva esto con muchísima normalidad y tal, todavía hay gente que lo sigue sufriendo, lo sigue pasando mal. Y hay entornos que siguen siendo todavía muy cerrados y donde existe la homofobia. Entonces, aunque se normalice, también pienso que todavía se tiene que recordar que hay gente que lo pasa mal por este tema. Tienes razón, tengo que concentrarme completamente en Fidel, recuperar todo el tiempo perdido con él. Ya verás, jugaremos, hablaremos, daremos largos paseos. Estoy seguro de que aquí va a ser muy feliz. Papá, pero que un niño me ha roto las gafas. Así, porque sí, de manera gratuita. ¿En qué mundo vivimos, papá? ¿En qué mundo? Bueno, pero hijo, tú estás bien. ¿Te han hecho daño? No, bueno, sí, en el alma. Qué impotencia. ¿Cuánta razón tenía Job? Homo hominilupus. Es que tú insensible. Y para este barrio ni te cuento. Fidel, el personaje, tenía como 11, 12 años, que era más o menos la edad que tenía Edu cuando empezó la serie. Y era evidente que el personaje tenía rasgos amanerados, pero como te comentaba antes, no era solo lo que definía el personaje. Era un personaje muy sensible, muy culto y era realmente como una rara avis dentro del barrio ese de Esperanza Sur, que era un extra radio como muy duro, lleno de prostitutas y ex-yonkis y tal. Y él era como la flor de loto que crece un poco en el barrio. Y desde... El enfoque era ese. Era un chico empollón, sensible y evidentemente amanerado, pero en ese momento era un niño. No tratábamos su sexualidad, a no ser que, como comentabas, pues otros personajes dieran un punto de vista. Era un poco como la frase de Juan Gabriel, de lo que es evidente no se pregunta. Pues con Fidel pasó a un poco igual. Lo tratábamos como el niño que era. Lo que no esperábamos, supongo, yo no esperaba que la serie durara tanto. Entonces, claro, tuvimos que acompañar al personaje en todo su descubrimiento de su propia sexualidad, su salida del armario, su relación con Chema, que era muy rica, porque Chema era el progre y el que sobre el papel lo tenía todo muy claro hasta que se lo encontraba en su hijo. Y se daba cuenta que había hablado con él de sexo, de abejitas y de flores y que tenía que cambiar totalmente el discurso. Entonces, al final como guionista lo que te gusta es eso, que haya conflicto, que haya cosas que contar y toda la evolución de Fidel daba mucho a contar y podías acompañar muy bien al personaje. Ay, hijo mío, qué cara, que has salido del armario y no se te ha caído encima. Claro, Aida, para ti es muy fácil, porque a ti la gente te mira y ve a esa andrógina suburbial de siempre. Pero claro, a mí ahora me van a ver como el gay del barrio. No te preocupes, hijo mío. Si yo hace mucho tiempo que sé que eres gay. ¿Y yo? Pues, ¿y yo? ¡Y yo! ¿El qué? ¿El qué? ¿No ves, tonto? Eso sonríe. Así está mucho mejor. Porque si no, nunca te vas a echar novio. Todo Aida era muy arriesgado. O sea, teníamos una chacha de protagonista exalcohólica que había sufrido maltrato. Teníamos su mejor amiga, era una prostituta en activo. Su hermano era un ex-yonki que se había quedado tocado por las drogas. Entonces, claro, que hubiera un niño empollón y amanerado, pues bueno, formaba parte del paquete. No era más arriesgado que el resto. Sí que lo era, pero bueno, sí que era un perfil de personaje, sobre todo por lo que te comentaba antes del contraste. Y realmente Edu creo que entendió muy bien el personaje y pudimos jugar con unos referentes y con unas frases y una manera de hablar de Fidel que tuvo una voz propia enseguida. Y fue muy interesante y muy divertido de escribir. Hombre, física y química tuvieron la suerte que nosotros ya habíamos dado muchos pasos y ellos, por decirlo de alguna manera, podían colmar el vaso. Entonces podían contar historias más extremas porque nosotros las habíamos dejado ya en ese límite de contar historias. Y yo creo que lo hicieron bien porque, por otro lado, no podían hacer lo mismo que nosotros. Entonces yo creo que ellos dieron un paso más, sobre todo en el tema del sexo. Y bueno, yo creo que sobre todo el tema de la homosexualidad es de las cosas que mejor afrontaron, yo creo. Humberto, yo sé lo que es tener miedo. Sé lo que es estar aterrorizado por lo que los demás piensen. Sé lo que es intentar ser alguien que no eres. Pero no dejes que nadie coarte tus sentimientos. Porque todos tenemos derecho a amar. La época, la distancia, nos permite contar cosas que pasan ahora de una manera diferente. Y eso es muy interesante. Eso pasa con el feminismo, eso pasa con las historias como la de Asier, por ejemplo. En realidad, en la época de Franco, Asier estaría encarcelado. Porque había una ley de vagos y maleantes que ya más allá de lo que pudieses hacer pública o no públicamente con tu vida, es que te llevaba a la cárcel por ser gay. Entonces, evidentemente, Velvet es un cuento en todo. Y es un cuento también en eso. Y entonces se permite vivir con una libertad quizá que no se puede vivir en otras series. O sí, dándole un poco más de espacio. A vivirlo de una manera bastante natural. Dentro de que tampoco lo hace en público. Y también es una vergüenza al inicio para uno de los personajes. O sea, que sí que hay algo de época. Pero siempre he tratado desde el tono que tiene la propia serie. Pero yo creo que es interesante el caso del personaje de Asier. Precisamente porque él es un diseñador. No se ha definido su condición sexual durante muchos capítulos de la serie. Porque no nos importaba. Nos importó cuando se enamoró. Y es lo mismo que pasa con el resto de personajes. Entonces, creo que los creadores también tenemos que contar esto así. Vamos a contar una historia de amor y ya está. Cuéntame, lo abordamos. Yo lo toqué en varios campitos. Efectivamente, el novio de Patquita. También en un colegio donde se hablaba del bullying que recibía un chavalín por ser también homosexual. Solo faltaba que una serie de época como la nuestra, como Cuéntame, no abordase esta temática. Claro, faltaría más. Lo que pasa es que lo abordamos desde, contando las presiones que sufrían los homosexuales. Pero hay una serie, que fue una de las primeras que hicimos nosotros, que fue una serie en Galicia, además, en Canal Autonómico, que era sobre viudas de mar. Y yo creo que fue la primera historia realmente protagonista, digamos, de una serie donde nosotros tratamos el tema de la homosexualidad. Y eran dos señoras de un pueblo de Galicia muy pequeño, de más de 40 años, que habían tenido sus maridos, los habían perdido y a partir de ese momento descubrían que toda su vida habían vivido una vida que no les correspondía. Y se enamoraban y eran súper felices con todo lo que se suponía para un pueblo tan pequeño. Y yo me siento muy orgullosa de esa historia porque creo que es más difícil contar una historia así en un entorno como ese y en una televisión como una televisión autonómica, que ve gente más mayor. Entonces creo que fue importante para enseñar que eso estaba pasando. Sí, ya sabes que nosotros llegamos en el capítulo 5 a Sin Identidad. Y cuando nos planteamos hacerlas una temporada, hay cosas que surgen. Y nosotros decíamos, esta mujer que se ha separado, que es tan religiosa, ¿por qué? Entonces empezamos como a intentar entender al personaje y nos dijo, nos pareció que podía tener tendencias y ser el lesbiano o que le gustase a las mujeres o que sintiese esa inquietud porque ella misma no lo tenía claro. Que a lo mejor hubiese tenido un matrimonio de conveniencia, que era una época y una religiosidad que ya no se podía haber planteado si realmente era lesbiana o no. Entonces yo creo que nos surgió y decidimos desarrollarlo. Tenían cierto miedo ahí con Lidia, por Lidia, por ser ella y tal, de no tener cuidado con el personaje. Pero yo creo que lo hicimos, a mí me encantó, porque lo hicimos muy sutil, muy despacio, contado muy poco a poco, con Diana Palzón, que también estuvo estupenda, con pequeñas cosas, con pequeños roces, con pequeños gestos. Y iba creciendo la relación, la gente, los espectadores, en Twitter se veían que se iban dando cuenta y parece un momento que iba a ir bien, como si dijésemos la historia de amor, pero yo creo que ya hoy en día podemos contar historias más complejas donde las cosas no funcionan bien, no tienen esa moralina de ¡Ay, qué bien, me he descubierto a mí misma y me enamoro y soy libre! No, ella no podía ser libre, se machacaba a sí misma el personaje de Lidia Boch, no podía dejarse llevar, le podía mucho más su religiosidad conservadora y entonces al final, cuando ya parecía que sí, que sí, que sí, de repente ella daba un giro, se portaba más mal con el personaje de Diana Palazón. A mí me gustó mucho porque me parece que estuvo hecho bastante sutil. Y era una trama que era de fondo, no era la trama principal, pero estaba ahí, estaba presente siempre. Un día me enfrenté a él. Le dije cómo me sentía. Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Me pegó una paliza tremenda. Me dijo que estaba enferma. Creo que hemos evolucionado mucho en las historias también nosotros, que las primeras eran más sencillas, digamos, y más prototípicas y cada vez nos hemos ido atreviendo a hacer cosas más cercanas a lo que vivimos a nuestro alrededor. En el caso de las chicas del cable creo que es muy significativo. La primera es una historia de poliamor, con un personaje gay y con otro personaje que descubre que es bisexual, que es algo que en los personajes previos ni se contemplaba. Y luego, por otro lado, está una historia de transexualidad también, de alguien que descubre que realmente no vive en el cuerpo que le corresponde. Son tramas bastante delicadas porque como creadores queremos representar bien a la gente que ha vivido eso porque es verdad que hay muchas cosas que se viven muchas veces como un drama. El tener que aceptar y reconocer ante los demás y ante uno mismo y hacer todos los pasos que tiene que hacer ese personaje. Y entonces creo que hay que hacerlo desde el respeto máximo y desde la comprensión. Entonces hemos intentado reflejar un poco lo que nosotros pensamos que se puede sentir y lo que nos han contado y lo que hemos visto a nuestro alrededor. Yo no he sentido que las cadenas hayan puesto obstáculos. Siempre, naturalmente, que el dibujo de estos personajes fuesen un poquito ridículos. Si eran personas que no tenían pluma, pues esto me parece que tenía alguna dificultad de aparecer. No había restricciones directas, aunque sí nos llegaban a veces comentarios de Antena 3, esto no les está gustando, hay un sector muy conservador que en cuanto pueda os va a quitar la serie. Esos eran comentarios como que llegaban, pero nunca llegaron directamente de Antena 3. A mí nunca en una reunión de Antena 3 me dijo, esto no lo hagáis o esto no os parece mal. Entonces no sé de dónde venían esos comentarios, que yo creo que sí nos podían influir a lo mejor un poco. Quizá muchas veces los que más nos censuramos somos los autores, no tanto las cadenas. A la cadena nunca nos puso ningún problema. Siempre nos dijeron, tened cuidado con lo que hacéis. Pero bueno, lo considerábamos en aquel momento, lo considerábamos normal porque era el primero. Aún así yo creo que sí que intentamos dar un paso más. Incluso uno y tres, pero a lo mejor no 25. Entonces si contábamos que los niños, los chavales bebían, pero bueno, contábamos que se metiesen ellos heroína. Aunque sí a lo mejor el hermano de Kimi, la novia del hermano de Kimi. O sea, buscábamos a lo mejor personajes un poquito más exteriores para contar temas graves, para no tocarlos tan directamente con nuestros protagonistas que creíamos que podía afectar demasiado. Tiene que evolucionar en el sentido que se presenten con normalidad. O sea, con normalidad, que su condición sexual no sea una característica del personaje. O sea, que no digas está el no sé qué, el no sé cuántos y el gay. Pues no, es Juan, Jacinta y no sé quién. Que ya a lo mejor no te tengas por qué plantear, a ver, voy a meter un personaje que sea homosexual. Sino que te surja natural, ¿no? Antes es verdad que lo hacíamos un poco como, como había Kim, voy a hacer un personaje que tal. Que no es que por ser homosexual estés haciendo una trama de homosexuales, no. Haces una trama normal de médicos, de bomberos o de oficinistas y hay uno que es homosexual, como otro es del Atlético de Madrid o de lo que sea, ¿no? O sea, que sean características habituales y que no construyamos la serie pensando, venga, vamos a hacer algo original, que sea homosexual, ¿no? Que sea más natural. Me gustaría que así como se han normalizado personajes gays, lesbianas, creo que del mundo LGTB, aún nos falta el té. Para, ¿sabes? Para realmente abrir y yo estuve en un proyecto que al final no salió. Y realmente creo que es como la gran asignatura pendiente, ¿sabes? Yo creo que los chavales trans son chavales muy valientes, que una normalidad que empieza ya a haber en la calle, creo que aún no se termina de... que creo que aún los pobres, aunque lo intentan y es evidente, aún no se han quitado toda la sordidez que acompañó a los trans, pues en épocas pasadas, en los 80 y en los 90, que está asociado al lumpen, asociado a la noche, a la prostitución, que no tiene por qué ser eso, ¿eh? Y creo que ellos realmente, el colectivo trans, sobre todo los más jóvenes, son muy cañeros, son gente que estudia, son gente que están muy integrados y eso aún no se ha terminado de reflejar en la ficción. Todavía falta por hacer una gran historia de amor homosexual que sea la protagonista de una serie, ¿no? Esas grandes surs que hacemos, ¿no? De él, Beto... Todavía queda que alguien se atreva a tratar eso, pero con una historia gay. Siempre es verdad que quedan en un terreno un poquito más escudal. Me extraña que nunca se haya presentado una serie. Yo, incluso con Maca y Esther, tuve el pensamiento en algún momento de hacer un spin-off de Hospital Central. Incluso pensé en que ellas dos, como eran una médico y la otra enfermera, se marcharan a un pueblo a poner su propia clínica y entonces hacer un poco la vida de médico rural, el médico el pueblo, pareja de lesbianas que iban a un pueblo pequeño y tal. Y en algún momento lo pensé, pero después acabé tan harto de médicos que yo creo que me convalidan la carrera. Esas series deben estar en algún cajón de alguna productora que no la han comprado las cadenas. Y la costumbre de dar protagonismo a un hombre heterosexual, pues de alguna manera está ahí, ¿no? O sea, es decir, parece como que el protagonista es un hombre heterosexual guapo y de cuarenta y pocos años. Y de repente dices, bueno, pues voy a romper el modelo. Porque igual para montar un triángulo amoroso entre chicos o chicas ya te condiciona que todo el reparto sea un masculino o femenino. No lo sé, no sé si eso puede tener algo que ver o tenemos ese chip inconsciente también los creadores y los guionistas, pero de verdad no lo sé. Ha habido también como un poco series nicho, ¿no? Hay como una cultura LGTB, ¿sabes? Que como muy propia, que está muy bien, pero no acaba siendo nicho, ¿sabes? Igual que la ciencia ficción es nicho o las series juveniles, ¿sabes? Hay un tipo de ficción LGTB que es muy de gays para gays, ¿sabes? Entonces creo que a lo mejor ese tipo de productos han sustituido a una cosa más mainstream. Yo creo que estamos en el punto de que, no sé, pero que podemos tener un protagonista o una protagonista LGTB que lleve el peso de una ficción siempre y cuando no gire todo alrededor de su sexualidad. Más que, claro, sería muy aburrido. O sea, en la vida no todo gira alrededor de la sexualidad y de la orientación y de las carencias que tenemos. Es mucho más complejo todo. Soy homosexual. La felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ...legalmente casadas. Gracias. Gracias. Gracias.